La Organización de las Naciones Unidas rebajó del 4% al 3,1% su previsión de crecimiento para la economía mundial este año como consecuencia de la guerra en Ucrania, que está agravando el problema de la inflación y amenazando la frágil recuperación de la crisis de la COVID-19. En una revisión de su informe de perspectivas económicas, Naciones Unidas estima que las principales economías del mundo se verán claramente afectadas por el conflicto y progresarán por debajo de lo esperado. Además, pronostica que la economía de Ucrania se hundirá en el 2022 entre el 30% y el 50% como resultado de la guerra y que la de Rusia se contraerá un 10,6% por las duras sanciones que se le han impuesto en respuesta a la invasión del país vecino. La guerra en Ucrania, en todas sus dimensiones, está desencadenando una crisis que es también devastadora para los mercados globales de la energía, está alterando los sistemas financieros y exacerba las vulnerabilidades extremas para el mundo en desarrollo, señaló en un comunicado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entre las grandes economías del mundo, la guerra se hará notar especialmente en la Unión de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento del 2,7% este año frente al 3,9% que calculaba el pasado enero, pero también en Estados Unidos que pasa del 3,5% al 2,6% para el conjunto de las economías en vías de desarrollo. El informe calcula un ligero retroceso hasta un crecimiento del 4,5%, aunque algunas regiones en concreto empeorarán más con respecto a las estimaciones anteriores. Como es el caso de México y Centroamérica, donde se espera un crecimiento del 2,2%, muy lejos del 3,4% que la ONU veía el pasado de enero. Detrás de la ralentización en la economía global, está en buena parte del repunte de la inflación que, según Naciones Unidas, aumentará este año un 6,7% a escala mundial, más del doble que la medida que se vio entre el 2010 y el 2020, y con un encarecimiento especialmente importante de los alimentos y la energía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.